A partir de las 6 de la tarde de hoy se realizará aquí en la Fundación Filarmónica del César la conferencia La Música en el Cine, dirigida por el pianista, compositor y arreglista chileno Ricardo Raín Barriga. Estamos trabajando con la Fundación Filarmónica del César y una de las ideas que tenemos durante el año es precisamente hoy presentar una conferencia de música en el cine. A ver, vamos a hacer un recorrido desde el inicio, desde donde se crea el cine y el desarrollo de la música en el tiempo hasta llegar a nuestros días. Y entre ellos vamos a destacar los grandes compositores, las grandes obras que la gente reconoce en el cine y cómo se está trabajando hoy día el cine en el año 2022. Y vamos a mostrar la tecnología donde los compositores hoy día ocupan esas herramientas para, digamos, seguir trabajando. Una de las ideas, objetivos, es mostrar alternativas. No solamente aquí, bueno, estamos en la cuna del folclor, pero también la Fundación Filarmónica ha querido también mostrar, por ejemplo, lo que es la música clásica. De hecho, hay muchos jóvenes que vienen aquí a escuchar música clásica y a estudiar música clásica, pero también, de alguna manera, igual se cruzan el folclor, pero ya con una forma orquestal, sinfónica. Bueno, y esto tiene que ver porque toda la banda sonora que hoy día escuchamos en el cine es sinfónico, de ahí vienen los premios, también se ocupan otras alternativas como la música electroacústica, que tiene que ver ya con efectos, producir efectos, pero en sí es todo lo que es lo sinfónico. Vamos a hablar hoy y de todo el desarrollo y la evolución de la música en el cine. ¿Va a haber algún recitado donde usted pueda, digamos, interpretar el piano, que es lo que hace muy bien? Finalmente, vamos a dejar unos 10 minutos, 15 minutos de la presentación donde voy a hacer una, valga la redundancia, una presentación en vivo con la tecnología que se está ocupando hoy y vamos a ambientar o musicalizar una imagen en blanco, en mudo y vamos a mostrar eso para que la gente tenga una idea más cercana cómo se hace la música de cine. ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy hackeando el WhatsApp a mi novia. ¿Y tú sabes cosas de esas de hacker? Obvio, también hackeo mi futuro ya, hackeé la página de la universidad, esta semana me gradué, eso que voy en segundo semestre a pena. Ay, ¿tú cómo no haces esa vaina? Ay, con Sintacti Digital, papi, con su Academia de Desarrollo de Software para aprender a programar, está la matrícula abierta para todo el que quiera aprender y te pueden ganar 100 barras si quieres ganar algo del dinosaurio, fíjese cuando se va al internet, el dinocón. Bueno, es para allá, aquí está toda la información abajo. Ay, me están pegando callos. Me están pegando callos, mi nombre. Por eso no me querías aquí, ¿verdad? ¡Anda! ¡Anda! Ahí lo hice. ¡Arro!